Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Senior Coach Ontológico Profesional. Le damos la bienvenida a toda la audiencia que hoy nos acompaña. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Hoy quiero hablarles de un tema que considero que es sumamente importante en nuestra vida, que es el tema de la actitud. Bueno, y a lo largo del programa vamos a ir desarrollando y analizando y desmenuzando un poquito de qué hablamos cuando hablamos de actitud. Para ello, para empezar, quiero hacer propia una frase con la cual me identifico mucho y que desde aquella vez que la escuché ha seguido dando vueltas en mi cabeza porque considero que es una frase sumamente poderosa en sí misma y vaya que lo fue, vaya que sí lo fue para Víctor Frank porque poder entender esto que le voy a compartir fue lo que le permitió precisamente poder llevar adelante un espacio en su vida, un transitar en su vida que fue sin duda muy duro. Él estuvo preso en un campo de concentración, nazi, durante la Segunda Guerra Mundial y él en ese contexto de adversidad y de dificultad donde pierde a todos sus familiares queridos puede desarrollar una manera de pensar que le permitió sin duda subsistir a ese entorno y a esas situaciones. Y esa manera de pensar es la que él comparte en su libro y de ese libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido extraje esta frase que resume un poco el espíritu de lo que él miró durante ese tiempo y que le permitió subsistir como decíamos anteriormente. La frase dice así La última de las libertades humanas es escoger la actitud de uno en cualquier clase de circunstancias. Tremenda frase la que nos comparte Víctor Frank que a mí me da la posibilidad de ponerme a pensar ¿Cómo es esto de escoger la actitud? Él habla de las libertades humanas y de las últimas de las libertades humanas no porque hablemos de última como estuviéramos haciendo referencia de calidad sino él hace referencia a última como este sentido de que en última instancia a pesar de todo nosotros tenemos la libertad de elegir de elegir qué, de escoger qué ¿Cómo vamos a responder a las circunstancias que nos tocan vivir? Miren, nuestra vida y en la vida de usted que me está escuchando del otro lado seguramente ha tenido que pasar situaciones complicadas sin duda, ha pasado también situaciones muy bonitas que atesora, que guarda en su corazón, en lo más profundo de su corazón pero también en su memoria habitan aquellas situaciones que no fueron del todo agradables que fueron por ahí tristes o que lo desafiaron en sus capacidades, en sus posibilidades o que lo pusieron en circunstancias realmente en aquellas circunstancias donde uno se siente como desamparado como que no tiene a qué echarle mano todos hemos pasado por esas circunstancias unos más, otros menos pero en algún momento de nuestra vida nos ha tocado vernos cara a cara con circunstancias que muchas veces no son las que hubiéramos deseado ni las que elegiríamos en términos más coloquiales y más diarios comunes podríamos decir de que, bueno, yo no elegí el compañero de trabajo que tengo, no elegí el padre o la madre que tengo no elegí al hermano o hermana que tengo sin embargo, más allá de que son las circunstancias que nos tocan vivir nosotros tenemos la capacidad, como dice Víctor Frank de poder elegir la actitud ¿y qué es entonces la actitud? porque si nosotros tenemos la capacidad de poder elegir esa actitud podríamos preguntarnos y cabe la posibilidad de preguntarnos ¿qué es la actitud? podríamos analizarlo y mirarlo desde distintos puntos de vista ¿qué es la actitud? pero en términos básicos, sencillos podríamos decir que son como los filtros a través de los cuales nosotros percibimos la realidad la realidad es única es inconmensurable y para poderla comprender para poderla dimensionar justamente es que nosotros nos valemos de nuestros propios paradigmas de nuestras propias creencias que actúan como filtros y son precisamente estos filtros los que nos permiten ver esa realidad y no solo verla sino que estos filtros también actúan como podríamos decir catalizadores podríamos decir como disparadores de cómo responder y cómo vincularnos con esa realidad que percibimos por lo tanto hay personas que tienen actitudes positivas que ven toda su realidad y su entorno de manera favorable de manera positiva y desde ese relacionarse le permiten actuar de determinada manera evidentemente hay otras personas que no que tienen una actitud como más prudente una actitud más reservada por lo tanto todo el entorno toda la realidad la perciben desde otro lugar ve ahí donde están los filtros de los que venimos hablando esos filtros tienen que ver con la manera de estar siendo en el mundo es decir que podemos tener una actitud en base a nuestros propios paradigmas y nuestras propias creencias ya en algún en algún momento vamos a hablar de los paradigmas para poder ir un poquito más a fondo de qué hablamos cuando hablamos de paradigma podríamos decir también de que desde un punto de vista desde la sociología las actitudes consisten en sistemas de valores y creencias en aquellas cosas que nosotros creemos que también están ligadas a nuestros paradigmas a nuestro núcleo duro como llamamos desde la ontología son ciertamente estables en el tiempo y pertenecen a grupos o individuos y no y esta esta pertenencia lo que hace es predisponer a sentir y a reaccionar de determinadas maneras frente a ciertos estímulos por lo tanto desde la sociología podemos decir de que la actitud está vinculada con los valores y con nuestras creencias que nos predisponen para la acción que son perdurables en el tiempo y que nos permiten relacionarnos de alguna manera con este entorno en el cual nosotros vivimos tiene mucho que ver con esto que decíamos al principio de que son actúan como filtros nuestras actitudes actúan como filtros desde los cuales nos relacionamos con nuestra propia vida también podríamos definir que es la actitud desde el punto de vista de la psicología y la psicología hace referencia a que son comportamientos habituales que se producen en diferentes circunstancias ¿cómo sería esto? bueno frente a determinadas situaciones circunstancias cosas que nos ocurren en la vida nosotros damos una respuesta ya habitual una respuesta normal por ejemplo le podría decir si usted está en la cola de un banco y alguien se va colando se adelanta no respeta los turnos ¿cuál es la respuesta que usted tiene frente a eso? ¿se queda callado? ¿tiene una conversación interna diciendo oh cómo puede ser que se haya colado no le corresponde le voy a decir tal o cual cosa pero no lo hace? ¿tiene la respuesta de decirle señor o señora o señorita disculpe hay una cola ¿por qué no se forma? no respeta los lugares va y le reclama al guardia de seguridad que ponga cierto orden en el orden valga la redundancia de la cola me explico cuál es la actitud cómo habitualmente usted responde a ciertas circunstancias de la vida bueno eso es lo que nosotros desde la psicología llamamos actitud podríamos decir que las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo representada por las reacciones repetidas de una persona ven ahí aparece lo habitual lo que hacemos casi en piloto automático si usted quiere saber cuál es su actitud bueno mírese un poco cómo reacciona de manera habitual por ejemplo no sólo con la cola del banco sino qué pasa si le dan mal un vuelto o si en el mercado en el negocio usted compra un producto que está vencido y no se dio cuenta lo llevó hasta su casa y ahí se da cuenta de que está vencido qué hace se vuelve lo reclama dice bueno después de todo no es tanta plata la que pierdo lo tira y no dice nada se queda con conversaciones durante una semana de qué tonto fui que no me fijé en la fecha de vencimiento cuál es la conversación bueno cuando usted se puede observar va a poder observar cuál es su actitud Gandhi Mahalma Gandhi nos compartía un concepto que después a Yorna y lo hace propio Stephen Covey que fue quien nos habla de los siete hábitos de la gente altamente eficiente y es un una frase que originalmente trae Gandhi y que hace referencia a la importancia y el impacto que puede tener en nuestra vida darnos cuenta de la actitud esa frase dice así si sembramos una actitud cosecharemos una acción si sembramos una acción cosecharemos un hábito y si sembramos un hábito cosecharemos un carácter si sembramos por último un carácter cosecharemos nuestro destino fíjese acá como Gandhi nos muestra que las actitudes condicionan de una manera significativa nuestro destino porque evidentemente que las actitudes nos hacen nos llevan a responder con acciones y son precisamente esas acciones que de manera repetitiva van construyendo nuestros hábitos los hábitos habitan en nuestro carácter y es nuestro carácter precisamente el que construye nuestro destino por lo tanto cuando yo pude tomar contacto con esta frase de Gandhi y pude leerla varias veces y reflexionar sobre ella me di cuenta lo importante que es la actitud en mi vida por lo tanto lo animo a usted que está del otro lado a que piense que piense un momento cuáles son estas respuestas habituales que usted da a las distintas circunstancias de su vida porque ahí va a poder ver cuál es su actitud y cuando usted vea su actitud va a poder preguntarse cuál es el destino que está construyendo y que no lo está construyendo para otros lo está construyendo para su propia vida por lo tanto fíjese que importante sería poder avanzar y poder este decidir entrar en espacios de observación en espacios que nos permitan ver qué actitudes tenemos frente a la vida cuando hablamos de actitud estamos hablando de algunas características importantes de la actitud que se las quiero compartir porque me parece sumamente contributivo poder darnos cuenta de que estas actitudes no vienen pegadas en nuestro ADN sino que son actitudes una de las características que tiene precisamente la actitud es que son adquiridas entonces como son adquiridas cabe la posibilidad de poder adquirir otras y esto es lo lindo ¿no? hace en otros programas hemos hablado de la transformación y del cambio mira que lindo poder entender nuestros propios procesos transformacionales entendiendo de que podemos elegir y adquirir nuevas actitudes que van a condicionar de una manera significativa nuestro destino genial cuando esto aparece cuando este nuevo mundo de posibilidades aparece es que nos damos cuenta de que tenemos mucho trabajo por hacer en nuestra propia vida entonces quiero compartirle algunas características son cuatro puntualmente algunas características que tiene las actitudes podemos decir de que las actitudes son animadoras del comportamiento son la tendencia a responder a un actuar a partir de múltiples estímulos del ambiente del contexto de esa realidad en la cual nosotros vivimos por lo tanto esta primera distinción que yo me puedo llevar a nivel de actitud habla de que nosotros frente a una circunstancia a una situación en este contexto en el que vivimos en este ambiente en este sistema en el que vivo estas actitudes me llevan a me animan a me motivan a comportarme de una determinada manera y ahí tenemos nuestro primer reporte de poderme observar de como me comporto en las distintas circunstancias de mi propia vida otra de las características que tienen las actitudes es que son adaptables o transferibles es decir que yo una actitud que me es útil y que la aplico y que me sirve en determinado ámbito la puedo llevar a otro ámbito por ejemplo tengo actitudes muy positivas cuando estoy con mis seres queridos pero no así cuando estoy en el ámbito de trabajo bueno compañero quiero que sepa usted oyente el que está del otro lado que esa actitud esa misma actitud que tiene con sus seres queridos la puede llevar al ámbito laboral pasa por una cuestión de elección la actitud tiene esta característica de ser adaptable a los distintos sistemas porque es una respuesta elegida más allá de la circunstancia esto es lo que hace Víctor Frank y esto es lo poderoso del mensaje de Víctor Frank más allá de la circunstancia que a usted le toque vivir usted puede llevar y adaptar una actitud de un ambiente que es sumamente positivo a otro que no lo es y a partir de ahí elegir el comportamiento elegir cómo responder a esas circunstancias que le toca vivir fantástico poder entender esto ¿no? de que son actitudes adaptables y que son actitudes animadoras otra de las características como decíamos hace un ratito de las actitudes es que precisamente no vienen selladas no vienen en nuestro ADN no vienen en una herencia ni genética ni emocional sino que las actitudes estas respuestas que damos a las circunstancias externas son adquiridas genial porque si nos damos cuenta de que tengo la actitud que tengo porque en algún momento lo aprendí lo incorporé a mi vida es que puedo reverlas y al reverlas puedo diseñarlas puedo elegir tener actitudes diferentes esto me abre un mundo de posibilidades cuando lo pienso de esta manera cuando pienso de que puedo elegir qué actitud tener es que mi corazón se esperanza se llena de esta esperanza no de una esperanza de esperar sin acciones sino una esperanza de que hay posibilidades un mundo nuevo de posibilidades evidentemente que tengo que ponerme en acción y ahí aparece en escena alguna distinción que hemos trabajado en este programa que tiene que ver con el compromiso cuando hablamos de que las actitudes son adquiridas estamos hablando de que son el resultado de la experiencia y fruto del aprendizaje que yo mismo he ido obteniendo a lo largo de la historia de mi vida y que contribuyen a que responda con una tendencia determinada a ciertas circunstancias a ciertas situaciones a ciertas preguntas a ciertos estímulos y digo qué bueno que está porque es algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de la vida entonces como ahora me doy cuenta de que tengo la capacidad para elegir es que puedo empezar a rever mis propias actitudes por último una de la última de las características de estas cuatro características de que hablamos de las actitudes tiene que ver con que son activas son de naturaleza dinámica es decir que pueden ser flexibles que pueden ser susceptibles a cambio pueden ser transformadas y que este esta flexibilidad y esta posibilidad de transformarla es lo que realmente tiene impacto en nuestra vida y va a condicionar nuestros comportamientos de nuestras conductas entonces muy buena noticia para mí fue poder entender de que las actitudes tienen estas cuatro características la de ser adquiridas la de que son activas dinámicas transformables de que son animadoras disparadoras de mis propios comportamientos y de que son adaptables transferibles a otros sistemas en los cuales vivo o me muevo qué importante entonces poder entender de que las actitudes no son innatas y que se pueden adquirir ¿cómo? recién hace un ratito hablábamos de que tienen que ver con la experiencia de vida con el transitar en la vida y con todo lo que yo voy aprendiendo porque si son adquiridas quiere decir de que son actitudes aprendidas entonces si son aprendidas puede haber una nueva forma de aprender otras actitudes frente a las mismas circunstancias entonces digo que bueno no son innatas y hay tres formas tres formas de poderlas adquirir una de esas formas es precisamente a través de las experiencias directas de con objetos con situaciones con circunstancias con personas conmigo mismo en el propio transitar de la vida esas experiencias me pueden ir enseñando una nueva manera de responder a las mismas circunstancias por lo tanto préstele atención a las experiencias que usted vive y préstele atención a la respuesta que da a esas experiencias vividas porque aparece el concepto de poder que en algún momento vamos a trabajar en algún programa ¿no? que tantas posibilidades le abre responder de la manera que responde frente a las circunstancias de la vida después otra otra forma de aprender nuevas nuevas actitudes es esta capacidad de poder transformar los estímulos externos en un lenguaje más coloquial más directo más objetivo sería la posibilidad de poder transformar las experiencias en una palabra que me permita resumir esa experiencia vivida por ejemplo estoy en el lanzamiento de un cohete que va a la luna perfecto digo ¿cómo podría transformar en una sola palabra o en pocas palabras esta experiencia? y podría decir que es esperanza podría decir que es maravillarse me maravillo frente al avance tecnológico que ha podido realizar la raza humana y desde ahí aprender y adquirir una actitud que frente a circunstancias en donde se ve manifestada la capacidad de aprendizaje de los seres humanos me maravillo tengo la actitud de responder con esto de maravillarme frente a las tecnologías de maravillarme frente al desarrollo de las tecnologías por último como consecuencia de las comunicaciones que describen ciertas características atributos cualidades podríamos decir del valor que yo les doy a las experiencias ese es otro espacio para formar mis propias actitudes de que tanto valoro de que tanto puedo darle un significado positivo y negativo a las experiencias que estoy viviendo a partir de ahí también puedo formar y adquirir nuevas actitudes que esta es la buena noticia que volviendo a lo que decía Víctor Fran es la capacidad que tenemos de elegir como responder a ciertas circunstancias de nuestra propia vida de eso se trata la actitud y ustedes se preguntarán ¿y qué función cumple en nuestra vida las actitudes? bueno cumplen muchas funciones entendiendo de que hay una biología detrás hoy nos permite la neurociencia conectar todo lo que es la parte si se quiere psicológica de la psiquis del ser humano con lo biológico entonces de ahí desde la neurociencia que podemos traer información sumamente valiosa uno de los aportes significativos que ha hecho la neurociencia es poder entender qué pasa en nuestro organismo cuando esas actitudes cambian cuando nosotros elegimos responder de otra manera y desde otro lugar a los estímulos externos y pasan cosas maravillosas porque hay un neurotransmisor así lo llama la neurociencia que se llama serotonina que tiene la particularidad de vincularse con aquellas cosas que nos hacen sentir bien la serotonina por ejemplo es el responsable entre otras cosas de liberar las endorfinas o la dopamina que nos relacionan directamente con sensaciones de felicidad de placer de agradecimiento en nuestra vida fíjense como una actitud diferente puede impactar directamente en nuestra felicidad y a nivel hormonal a nivel biológico nos puede condicionar positivamente entonces digo que bueno que lindo impacto que tiene como una elección de responder a ciertos estímulos externos nos permite sentirnos mejor claro que si esto ya está chequeado está forma parte de la ciencia por lo tanto no solo está estudiado sino está verificado son leyes que rigen nuestro propio organismo en donde una elección a un estímulo externo nos puede hacer que nos sintamos bien o que nos sintamos fatal a nivel corporal a nivel biológico se considera también comúnmente como la serotonina como la sustancia química responsable de mantener un equilibrio entre el estado de ánimo también actúa como nuestro reloj interno en los ciclos de sueño y de vigilia nos puede hacer de que obtengamos niveles de energía que antes no teníamos o que creemos que no tenemos disponible solamente porque tenemos la actitud positiva de responder de una determinada manera a estímulos externos por ejemplo el cansancio yo puedo decir estoy cansado me siento mal necesito irme a dormir o puedo decir estoy cansado y sé que biológicamente puedo responder de una manera positiva y el cuerpo percibir esto liberar serotonina y hacer de que nuestro cansancio disminuya y ponernos en espacio de vigilia con nuevos niveles de energía también la serotonina que es conocida como la molécula de la felicidad puede controlar la temperatura corporal las actividades motoras las funciones respiratorias y cognitivas es fabuloso es fabuloso poder entender de que nosotros podemos elegir cómo responder a las distintas circunstancias de nuestra vida mire cómo será de importante cómo será de importante la molécula este neurotransmisor que es la serotonina que por ejemplo se han diseñado joyas con la simbología química de la serotonina ¿ven? en la química hay un símbolo que representa esa molécula hay gente que se ha hecho tatuajes por ejemplo del símbolo químico de la serotonina el símbolo químico de lo que es la neurona de la felicidad y también hay joyas que uno puede ponerse en la pulsera como a modo de pulsera puede colgarse a modo de dije o de cadena en su propio cuello porque claro han podido entender y han entendido la importancia de la serotonina en nuestra vida bueno para ir terminando una vuelta leyendo un autor John Maxwell que habla mucho sobre liderazgo en muchos de sus libros cuenta la historia de que un amigo lo invita a volar y se suben a su avión y una vez que estaban en vuelo él de curioso porque tiene una actitud aprendiente en la vida empieza a hacerle preguntas sobre los distintos relojes que tenía ese avión y vaya sorpresa uno de los relojes se llamaba el reloj de la actitud no de altitud no vaya a confundir no estoy hablando de la altitud de ese reloj que marca a qué altura va el avión a qué altura va volando el avión no, no estamos hablando de un reloj que habla de la actitud entonces maravillado por esa respuesta y por la existencia de tal reloj le pregunta ¿cómo es esto? de que hay un reloj de actitud y me dice sí, sí hay un reloj ese reloj lo que marca es algo muy importante para el vuelo de un avión así ¿por qué? y porque marca si la nariz del avión está yendo hacia arriba o está yendo hacia abajo cuando la nariz del avión va hacia arriba decimos de que el avión tiene una actitud positiva y cuando la nariz del avión va hacia abajo va perdiendo altura lo cual es importante tener en cuenta a la hora de volar decimos de que ese avión tiene actitud negativa y lo lo asimilé lo asocié directamente con con nuestra propia nariz ¿no? ¿cuántas veces nosotros andamos con una actitud negativa en nuestra vida? que andamos con la nariz hacia abajo con esa cabeza gacha con esa cabeza mirando hacia el suelo con nuestro cuerpo como vencido ¿y cuántas veces cuando nuestras cosas están saliendo bien miramos miramos hacia el cielo con nuestra nariz elevada como una actitud positiva como queriendo volar qué importante es que nosotros podamos también ver nuestro propio cuerpo y nuestro lenguaje corporal qué dice nuestro cuerpo cuando estamos en actitudes positivas o en actitudes negativas quiero regalarles para terminar algunas frases que tienen que ver con la actitud una de Mark Twain dice que en la vida nada es bueno nada es malo todo depende del color del cristal con que lo mire todo depende de la actitud con que usted mire las propias circunstancias de la vida nada es bueno y nada malo dice Mark Twain simplemente hay que ver con qué cristal lo miramos por último les quiero regalar una frase de Daniel Goleman aquel que habla de inteligencia emocional y nos dice de que la actitud es la combinación entre el talento razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso lo cual nos conduce al éxito estimado oyente le regalo una última frase un pensamiento personal que quizás le sirva para su vida la actitud constituye una guía conductual es lo que marca cómo nos comportamos cómo vivimos en las distintas circunstancias de nuestra vida la actitud es algo que podemos diseñar que podemos elegir y que podemos transformar en nuestra vida así que estimado oyente lo dejo con esta pregunta que que lo desafía ¿no? ¿cuál es su actitud frente a la vida? y dedíquele tiempo dedíquele un espacio de observación de mirarse y de conocerse para que usted pueda tener hoy que hemos hablado de actitud la capacidad de elegir la mejor actitud que usted pueda tener frente a la vida aquella que le dé la felicidad y la satisfacción y el poder que está buscando para poder diseñar la vida que quiere diseñar muchas gracias por haber estado presente y por habernos acompañado en un programa más de lo que hemos llamado Hablemos de Posibilidad nos vemos en la próxima muchas gracias chau chau Hablemos de Posibilidad